Entonces este libro, aparte de que es un libro muy entretenido, Daniel, me parece súper entretenido porque no tiene ninguna vocación académica ni vocación erudita Lo que sí que hay es una vocación, es una búsqueda, un responderse a una serie de preguntas a través de lo que es la historia de la cultura y de todo nuestro libro Esos eran los orígenes de Daniel, después nos hemos dejado de ver Hemos seguido la pista por sus libros sobre guiones, sobre técnicas de guiones, sobre comunicación, cosas diversas El ojo de la ingeniería, muchos de ciencia ficción Decir a lo que se evita Daniel, yo no lo podría explicar, yo no sé muy bien a qué se evita ni de qué vive Sí, guionista, escritor, profesor más o menos Alguna vez, creo que cuando nos hemos vuelto a ver de tiempo en tiempo, yo le he preguntado Bueno, ya, ¿qué te dedicas? Entonces me empieza a contar estas cosas así porque claro, no es abogado, no es médico, no es cocinero, no es nada, pero a la vez muchas cosas Y este libro, pues yo creo que es bastante representativo de ese carácter interesado, curioso, chiflado Sí, mira, en la contraportada se dice algo parecido Sí Daniel, tu voz estudió filosofía, pero no es filósofo Tampoco es guionista ni director, aunque haya ejercido estas profesiones durante más de 20 años Su nombre en la portada de este libro parece indicar que es su autor Aunque el título, nada es lo que es, también nos hace dudar Sí, sabes que no es Es una cierta duda acerca de lo que pueda ser Bueno, yo solamente la voy a poner un poco en las circunstancias de nuestra relación, de la relación con la librería Por fortuna, estamos aquí, la librería sigue, seguimos vendiendo libros Y hay muchísima gente que vuelve, ¿no? Y que muchas veces dice, oye, he estado fuera en Europa 20 años y pensaba que iba a venir aquí a Estudio de Agüeñas Y que ahí no iba a desestar, ¿no? Y sin embargo estamos, hay mucha gente que le interesan los libros Que vienen a nuestras charlas, a nuestras presentaciones, a nuestras tertulias, ¿no? Y bueno, a lo mejor es que la identidad es algo muy fuerte Sí, sí, es toda la identidad Nos ha arreglado a pesar de los cambios Sí, y que al final, después de todos esos cambios, uno al final siempre regresa al punto Pero bueno Al lugar del crimen, sí, está bien Si no, siempre regresa al lugar del crimen, ¿no?